Muy buenas a todos, soy Virujey, bienvenidos a Raid Shadow Legends Gente, hoy por fin tenemos nueva facción, después de todos los rumores de que se iban a hacer insectos Que se iban a hacer árboles, que si... no sé qué inventos ha tenido la gente por ahí Se ha filtrado, pero raro, ¿vale? Yo ya sabía hace un par de días que íbamos a tener esta facción y no les quería decir nada Los veía escribiendo por el Discord y han visto que directamente los ignoraba Pues bueno, es parte del acuerdo que tenemos con Plarium para poder tener el cerebro de prueba Y poder ver los campeones antes, que nosotros hagamos calladito, ¿vale? Así que vamos allá, vamos a verlos, que están muy, muy, muy chulos Se llaman Vigías Silvano y son campeones como Guardianes del Bosque, Druidas Para mí sí, son una especie de druidas, creo, lo que yo entiendo como druidas De pronto me dicen, oye, Viru, no, no parecen druidas, tío, que druidas has visto en tu vida Pero bueno, para mí parecen druidas, como los que veo en las cartas de Magic y demás Algunos se parecen más que otros, pero son una especie de druidas Nueva facción de la que veremos los campeones a fondo más adelante Y va a ser una especie de sneak peek para enseñarles cómo es la facción Para contarles algunas cositas y demás Pero ya les puedo adelantar que a nivel de las habilidades son campeones Que están enfocados en influir mucho en los buffos y en los de buffos Que van a tener los enemigos y vamos a tener nosotros Son campeones que muchos de ellos tienen habilidades de robar buffos al enemigo De ponerles un bloquear buffos De hacer cositas cuando ellos tienen buffos Están bastante guapos Vale, luego sí que veremos a algunos de los campeones Porque creo que han sido una estrella, ¿vale? Creo que han sido el legendario top número uno del juego O por lo menos de los top A mí por lo menos me parece brutal Habrá que ver los multiplicadores Que por cierto Lo tengo por aquí Porque me lo dejan para probarlo Lo equiparemos y lo probaremos Porque este campeón, de verdad Llamado a ser el mejor campeón del juego o de los mejores Y es que si entramos dentro de la facción Y empezamos a ver los campeones Vamos a ver que no hay nada realmente roto Se lo voy a enseñar un poquito estéticamente El raro está bien Para ser un campeón raro Está bastante bien Están bonitos, ¿vale? Son campeones que estéticamente están muy guapos Están muy currados Pero bueno, nada que nos sorprenda Fuera de la línea de playroom Porque normalmente están sacando campeones muy chulos Las animaciones y demás están muy bien Las habilidades, ya les digo que están enfocadas Te parece que no tiene manita Y luego sí Parece yo jugando al Taimense Con los codos Pero está muy guapo, ¿vale? Y las habilidades, ya les digo Enfocadas sobre todo a eso ¿Vale? Están muy bien Fíjense qué aspecto tienen Este es como un conjunto de rocas Atadas con calaveras ahí Defensor del bosque Está muy bien Cormac, ¿vale? Y junto a estos campeones Que ahora veremos también Bueno, vamos a ver los legendarios ¿Por qué no? Vamos a ver estos legendarios Aunque los legendarios Vamos a ver sus habilidades Así que luego lo veremos más a fondo Sobre todo les pondré las habilidades Para que ustedes luego las puedan pausar el vídeo Leerlas con calma Además está guapísimo Y bueno, tenemos a la mala bestia Este me recuerda, por cierto A un campeón del LoL Déjenmelo en los comentarios Porque hace años literalmente Que no juego al LoL Pero vino que se metía como por las paredes Que era un jungla Y tenía una guadaña como este Y que también tenía creo que dos formas Que tú elegías la forma Me recuerda totalmente a este campeón Así que De pronto a ustedes no Pero a mí A mí sí, ¿vale? Y si nos vamos a los épicos Sé que uno de los legendarios también los tiene Pero no recuerdo cuál Así que luego lo veremos Pero Si vamos a los épicos Vemos que hay un nuevo buffo Burlón ¿Cómo funciona este buffo? Pues Básicamente Es una especie De Taunt De provocar ¿Vale? Básicamente es un provocar Si nosotros Usamos el buffo De provocar Saben que Todos los campeones Van a tener que utilizar Su habilidad básica Y atacar al campeón Que los ha provocado ¿Vale? ¿Qué problema tiene ese De buffo? Que se lo pueden limpiar O lo pueden resistir Porque Si tienen resistencia Nosotros tendremos que tener Cantidades industriales de puntería Para poder ponerles ese debuffo Buffón Lo que obliga es que Si el oponente va a usar una habilidad Que tiene un único objetivo Tiene que pegarnos a nosotros Sí o sí o sí Y como es un buffo Nos lo vamos a poner nosotros Sin necesidad de puntería Y nos podemos poner resistencia Para resistir ¿Vale? Para que no nos lo quiten Básicamente Cosas importantes a saber de este buffo Es que si nos hacen una OE Si es un ataque de área Van a tener que seleccionarnos A nosotros Igualmente A este campeón Pero le va a pegar a todos Así que por esa parte Me También El buffo de buffón Prevalece por encima De velo Velo de verdad Y cosas que impidan Que te tarjeteen Igualmente Aunque estés bajo un velo Y hay un compañero que no Van a tener que pegarte a ti Y van a poder hacerlo Aunque tenga burlón Lo único que va a afectar El velo O el velo de verdad Es cuando Dos campeones Tengan burlón Y solo uno de ellos Tenga velo En ese caso Va a preferir Pegarle al oponente Bueno Solo va a poder pegarle Al que no tiene velo Porque en el caso De que haya dos Con un buffo de burlón Pueden elegir Vale Pueden elegir a la hora De pegarle Guay Un buffo que yo creo Que no va a cambiar Demasiado el juego Pero Que nos aporta estrategias Y nos aporta cosas Nuevas para utilizar Y demás Otra de las preocupaciones Que sé que van a tener Cuando vean este vídeo Es Hostia virus Estoy a punto de conseguir A Lidia Me estoy pasando Todas las facciones F porque ahora tengo Una facción nueva Pues no Si venimos por aquí Como pueden ver Todavía están ocultos Y nos dicen además Que va a tardar Bastante Tranquilos Que va a salir la facción Y en un tiempo Corto Medio No vamos a tener Que pasarnos esa facción Para conseguir a Lidia Serán un tiempo lejano De todas formas Nos avisarán Y nos dirán Oye pues Tienen dos meses O un mes O lo que sea De plazo que nos den Pero nos van a dar Un plazo largo yo creo Y nos dirán Oye dale caña A las facciones Porque A partir de este día Vas a tener que pasarte También la nueva Así que por esa parte Podemos estar tranquilos Y si nos vamos A los legendarios Podemos ver Bueno Que las estadísticas Están bastante bien Son campeones Bastante rápidos 110 Tiene este 108 102 Este no es tan rápido Y este tiene 105 Pero es una mala bestia Igualmente Son campeones legendarios Que están Bastante bien Tenemos por un lado Elba Que es una especie De Lilitu Perdónenme la referencia Vale Los fans de Lilitu No me peguen Para mi me recuerda Un poquito a Lilitu Por las cosas que hace 110 de Bel Está muy bien Tiene una buena defensa La verdad Y una vida decente Para escalar Tenemos un básico Que ata con enemigo Y en lugar de poner escudo Como Lilitu Lo que va a hacer Es poner un corazón Continua Luego tiene una 2 Que va a eliminar Todos los debufos De todos los aliados Es decir Un buen support Me encanta esa habilidad Le va a aplicar un bufo De bloquear debufo Y le va a poner Un aumentar bell También Ya les digo Me va recordando Vale Me va recordando un poquito Luego revive A un único aliado En vez de a todos A ese aliado Pues lo va a recuperar Se lo va a revivir Con el 40% de la vida El 50% de la barra de turno Le va a poner Un aumentar defensa Y un aumentar ataque Útil Vale Está muy guay Y luego tenemos una pasiva Que nos dice Que cura cada aliado Un 10% Su máximo de HP Al comienzo del turno De cada aliado Lo va a ir curando Pam, 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 pam Y que al final Del turno de este campeón Va a aplicar Un velo perfecto Durante un turno de aliado Con menos HP Es decir Es un legendario Que está bien Vale Dentro del KB Y una obra de Bell Vale En todas las batallas Utilizable Que te hables este legend Te puedes quedar contento Porque lo va a utilizar En prácticamente todo el juego Si seguimos avanzando Un poquito Tenemos al rey Galkobar Muy chulo Como pueden ver No sé de qué está hecho eso Piel de lagarto ¿No? Está guapa tú Sí, sí Mira Tiene la cabeza Del pobre varano Que se cargó Esasino de varano Básico Ataca a un enemigo Aplica un buffo de escudo Durante dos turnos Al aliado con menos HP Aro Lilitu también Y la magnitud del escudo Va a ser igual Al 15% del máximo HP De ese aliado Eso es un poquito más F Hubiera estado guay Que fuera este campeón Pero bueno Podría poner escudos muy locos Así que bueno Por esa parte Que sepan que funciona así Luego tenemos una 2 Que dice que ataca A todos los enemigos 100% de probabilidades Con libros de eliminar Todos los buffos Muy útil para la hidra Y muy útil Para arena Para un montón de sitios Así que bastante útil El campeón Va a aplicar un debuffo Del 5% de veneno Durante dos turnos A cada enemigo Por cada buffo Que le haya eliminado Es decir Le eliminamos 4 buffos a todos Pues toma 4 veneno Y luego además Tenemos un 100% de probabilidad De aplicar un debuffo De bloquear buffos A todos los enemigos Durante un turno Es decir Les quitamos su buffo Los envenenamos Y encima les prohibimos Ponerse buffo ¿Qué más le podemos pedir? Está muy guapo La verdad Y luego tiene una 3 Que nos dice que elimina Todos los debuffos De todos los aliados Le va a aplicar Un corazón continuo Durante un turno Por cada debuffo Que hayamos quitado Es decir Nos quitamos 2 o 3 debuffos Por cabeza 2 o 3 corazónes continuas Por cabeza También Le va a poner un escudo A todos los aliados De 2 turnos Y la magnitud es igual Al 25% máximo de HP De este campeón Ahí sí que va a poner Escudos muy tochos Ya empezamos a ver Que este campeón Empieza a perfilarse Muy buen legendario Luego tiene una pasiva Muy loca Que nos dice Que siempre con un enemigo Que tiene un debuffo de veneno Él pone veneno ¿Vale? Ataque a un enemigo Que tiene un escudo Él pone escudo Va a activar inmediatamente Un debuffo de veneno Es dicho enemigo Así Se va a activar Y puede cargarse al enemigo Y que no nos pegue Esto está útil Va a ocurrir pocas veces Porque el veneno No hace mucho daño Pero bueno Instantáneamente Un buffo de curación continua Al aliado Y para que no nos muera Nos pegan Y es como Te intento matar con el veneno Me intento curar con la curación continua Ahora nos pega Así que Muy buen legendario Tiene muy buena pinta Y además estéticamente Está muy chulo El asesino de Varano Luego tenemos A Greenwarden Ruark Este no lo han traducido Le han mantenido ese nombre Y vemos que es un campeón de defensa Tiene un básico Que ataca al enemigo Y le traspasa Todos los debuffos De este campeón Al objetivo ¿Vale? Cura al campeón Al 5% de máximo de HP Por cada debuffo traspasado Bien ¿Vale? Tiene pinta de que es como La habilidad de Lissandra Si le vamos a traspasar Todos los debuffos Y nosotros no lo vamos a quitar Sí o sí Luego que no le entren Porque tenga mucha resistencia Es otra cosa Pero nosotros no lo vamos a quitar Con el básico Así que Tiene buena pinta Eso es lo que yo entiendo De la habilidad De pronto no es así Y lo comprobaremos Cuando lo testeemos ¿Vale? Que lo tenemos también Para testearlo Y se los traeré al canal Si me dan mucho apoyo A este vídeo Yo les traigo Todos estos campeones vistos Luego tiene una 2 Que nos dice Que ataca a todos los enemigos 100% de probabilidades Con libros De aplicar un debuffo De reducir ataque Me También le va a robar Todos los buffos De curación continua A todos los enemigos Y esto no se puede resistir Así que no necesitaría puntería Para robarle la curación continua Para ponerle reducir ataque Sí Me Y luego nos dice Aplica un buffo 60% de burlón Que entiendo que es una errata Porque el épico No tenía porcentaje Si el épico venía por aquí Aplica un debuffo de burlón Fin ¿Vale? Yo creo que es una errata Que simplemente lo han traducido mal Y no es 60% de burlón Un buffo de 60% De aumentar defensa Y un buffo de 25% De fortalecer a este campeón Durante 2 turnos Es decir Se va a dobar todo Y luego Va a hacer que le peguen Para no morirse Bueno Está bien ¿Vale? Yo creo que el 60% Aquí sobra Si se va a poner burlón Y va a hacer el resto de cosas Y luego Siempre que un aliado Pierde más del 10% De su máximo HP De un solo ataque Le va a aplicar un buffo de escudo A dicho aliado Al 10% De su máximo HP Durante 2 turnos Bueno No Este no es tan bueno Realmente no Este Me pareció mejor La verdad que Antes cuando lo vi Me pareció mejor Pero Por ahora tenemos Dos buenos Y uno Y luego tenemos Ailil Este ya les digo que es Dios en la tierra De los campeones Brutal Aparte de que estéticamente Me flipa En todas las piernas Y los brazos quemados Imagino que de usar La especie de guadaña Esta divina que tiene Y tiene dos espadas Está muy guapo Los cuernos de ciervo Me encanta El campeón me encanta Y vamos a ver sus habilidades Creo que el careto De atrás es suyo Si no Te ha hecho su imagen Y semejanza Si los árboles Están tallados Con su cara Me encanta No hay una adriada Aquí detrás Básico Atento a la jugada Que las habilidades De este campeón Están muy locas Ataca a un enemigo Roba todos los buffos De los objetivos La primera vez Que este campeón La ataca con esta habilidad Así En el básico Pam 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 Te roba buffos No se puede resistir Es decir Es como Te pego Me quedo tu buffo ¿Por qué? Porque si Me da la gana ¿Vale? En ataques futuros A un mismo enemigo Con esta habilidad No se le va a robar Ningún debuffo Entiendo que es buffo Que está mal traducido Y en vez de eso El daño es aumentar Un 10% Por cada buffo Que tenga el objetivo Es decir La primera vez que le pegamos Le robamos todos los buffos La siguiente vez que le peguemos No le vamos a robar nada Pero que se haya puesto De buffos otra vez 4 buffos Que se haya puesto 40% De daño extra ¿Vale? No se preocupen Por las erratas Porque es normal El server de prueba Están testeando Son los últimos días Antes de que salga La actualización Y siempre pasan estas cositas ¿Vale? Luego lo arreglan Tenemos una 2 Que nos dice Que ataca a un enemigo Y no la buffo De fortalecer Piel de piedra Aumentar defensa Y protección de aliados Te voy a reventar ¿Por qué? Porque sí Porque estoy roto Si este ataque mata A un enemigo Cura completamente a este campeón Y le aplica Piel de piedra Durante un turno Así que Pam Castañazo Te mato Piel de piedra No me muero Pam Castañazo Otro piel de piedra No me muero Así ¿Vale? A ver la habilidad Tiene 3 turnos De reutilización Igualmente Pero Entiendan que Esa es la mecánica Que puede empezar A aplicar a este campeón Muy chulo ¿Vale? No hace falta A lo mejor Ponerlo tan tocho Porque lo ponemos Más blandito Y él va a ir Sobreviendo Con la piel de piedra Luego tiene una 2 Una 3 Que diga Brutal De núcle Ataca a todos los enemigos Antes de atacar Va a eliminar Cualquier buffo De aumentar defensa De todos los objetivos Y lo cambia Por un reducir defensa También va a eliminar Todo lo fortalecer Que tenga Y lo va a cambiar Por un debilitar Y luego le va a aplicar Un bloquear buffo Durante un turno A todos los enemigos Que no tienen un buffo De aumentar defensa Ni fortalecer Antes de atacar La eliminación de buffo Es la aplicación De los dibujos No se pueden resistir Es decir Lo vamos a aplicar Lo vamos a construir Full nooker Muy loco Como si fuera Un cañón de cristal Full ataque Full daño crítico Con los 100% De probabilidad de crítico Cero de puntería No la necesitamos Le vamos a meter Una castaña gigante A todo el mundo Los limpias Típico equipo de tanques O lo que sea Equipos de mucha resistencia Sobre todo Equipos esos Equipos de tanque Con mucha, mucha, mucha resistencia Que vienen con De todo Vale Son muy tochos Él le va a meter una castaña Los va a destrozar Y los va a matar Vale Básicamente Y luego con el básico Cuando se vayan poniendo porquerías Por mucha resistencia que tengan Les va a ir robando Y luego tiene esto Para no morirse Vale Matar y no morirse Y además Por si les pareciera poco Tiene una pasiva Que está muy rota Este campeón obtiene 2000 de JP 100 de defensa Por cada 1000 de ataque Que tenga Es decir Que si nosotros lo equipamos Full ataque Loco Si le ponemos Yo que sé 7000 de ataque Májense Que le pongamos 7000 de ataque Va a tener 14000 de vida más Y va a tener 700 de defensa extra Bien Vale Para que ayudarle a que no se muera Si lo podemos builear Como le decía Rollo cañón de cristal Pero él va a intentar Protegerse un poquito Y además se va a llenar Un 10% La barra de turno De este campeón Siempre que recibe un buffo Si Ni siquiera Tiene que ir rápido Si lo podemos llevar Super lento Típica mediadora Que le aumenta ataque Le pone a aumentar velocidad Y tal Hace el pam 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 Y se llena la barra de turno Más de lo que ya mediadora Lo está llenando Con lo que ni siquiera Tiene que ir tan rápido Puede ir loquísimo Loquísimo ataque Loquísimo de prop Y loquísimo daño crítico Si el campeón está Muy loco Está brutal Lo equiparemos Y lo probaremos Y luego tiene un aura Que aumenta la probabilidad De crítico de todos los aliados En todas las batallas Al 95% El aura me da igual De pronto lo abres Estás en early Mid game O lo que sea Y lo usas Con el aura Pero Innecesario Vamos a ponernos un iniciador Y que reviente Si Candidato a mejor nuke del juego Seguro Vale Muy chulo Por ahora no hay skins No hay nada nuevo por aquí Que sepan que también va a venir Nuevo set Cambios de balance Y demás Pero eso lo tendremos en futuros vídeos Hoy les quería traer esto En primicia Ahora Nada más Lo están viendo por la mañana Yo estoy grabando a la hora de noche Antes de irme a dormir Por eso tengo Estas joderitas Estas caritas de cansado Pero ustedes lo van a estar viendo Nada más Se quite El embargo que tenemos Es decir El tiempo Para poder publicarlo Y espero que les haya encantado Ya saben como siempre Que si les ha gustado Pueden apoyar el vídeo Muy fuerte Dándole un like Vale Denle un like Suscríbanse al canal Para que yo pueda Seguir trayéndoles contenido Así Al momento Y seguir trayéndoles Pues todas las novedades Que tengan en el juego Pues eso Denle un like Denle a la campanita Suscríbanse Y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal!